Yo nací en esta ribera del arauca vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Y del sol, y del sol Me arrochó la viva diana de la brisa en el palmar Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal, del cristal Amo, lloro, canto y sueño Con claveles de pasión, con claveles de pasión Amo, lloro, canto y sueño Para hormar las rubias grines del potro de mi amador Yo nací en esta ribera del arauca vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Y de las garzas, de las garzas, de las garzas, de las garzas Me arrochó la viva diana de la brisa en el palmar Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal, del cristal Amo, lloro, canto y sueño Con claveles de pasión, con claveles de pasión Amo, lloro, canto y sueño Para hormar las rubias grines del potro de mi amador Yo nací en esta ribera del arauca vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Y de las rosas Y de las rosas Soy el alma de la hereda Venezuela, tierra de libertad Ven en esta ribera del apoio El amor romano, Caveles de pasión Para hormigas glses Personalidad trouble En este momento En este momento La